Hoy muy contento aquí desde el Teatro Municipal, sitio donde hicimos la propuesta de la Mesa de Diálogo en Carabobo. Se ha dado inicio también, como se ha dado inicio en todos los municipios del Estado, a la Mesa de Diálogo de Porto Cabello. He querido participar y para hacer un resumen de lo que han sido estas cuatro semanas de diálogo en Carabobo. Un diálogo muy productivo, muy fecundo, con grandes ideas y grandes propuestas que han mejorado la gestión pública en nuestro Estado y muchas de las realidades sectoriales y económicas de los factores y los protagonistas de Carabobo. Vamos a buscar las soluciones para nuestro Estado y en parte se las estamos ofreciendo a todo este pueblo maravilloso que requiere que su liderazgo se ponga de acuerdo. Aquí nadie se rinde, diálogo, diálogo y más diálogo. ¡Gracias!